Gloria a Dios, ¿están contentos hermanos? Dicen Gloria a Dios en esta oportunidad Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite regalar De poder estar reunidos en este lugar para poder adorar Y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Bendecimos en esta noche en la vida de nuestro hermano Pastor local Dios los bendiga de una manera grande y muy especial Que está al frente de esta actividad que se está realizando Dios los bendiga de una manera grande y muy especial Bendecimos también la vida de la familia Chum Chile Quienes están realizando esta actividad De poder darle gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Carmen, Gloria al Señor Bendecimos también a los hermanos integrantes de la música En esta oportunidad y su director Dios los bendiga de una manera muy especial Saludamos también a los pastores invitados Que todos seamos bienvenidos en este lugar ¿Están contentos? Sí Bendecimos también a los que nos están visualizando En las diferentes páginas, ¿verdad? Que están transmitiendo Especialmente la producción es Dios los bendiga de una manera muy especial En esta oportunidad vamos a meditar la poderosa palabra de Dios Esperando que Dios nos puede hablar en esta hora de la tarde O de la noche, perdón Ya que por la mañana hoy El Señor nos bendecía de manera grande, de manera especial A través de su palabra Yo sé que en esta oportunidad también nos va a hablar Bendecimos la vida de las autoridades Quienes están ahí al pendiente Con el orden Dios los bendiga Sean bienvenidos a este lugar Gloria a Jesús ¿Están contentos? Sí Dicen amén Pueden levantar su mano y decir gloria a Dios Gloria a Dios Muy bien Abra su Biblia conmigo Y vamos a encontrar la palabra de Dios En el libro de Proverbios En su capítulo 27 Y en su verso 11 Gloria al Señor Vamos a ver esta palabra Amado pueblo del Señor Dios bendiga a todos los hijos de mi hermana Carmen Que se encuentran en el extranjero En aquel bello lugar Que Dios los bendiga De una manera grande y muy especial Aquí nosotros nos estamos gozando Aquí bajo este techado Aquí con el frijito Pero nos estamos gozando Indudablemente ustedes ahí Nos están viendo en su sofá En su sala En su televisor No lo sabemos Pero Dios los bendiga De una manera muy especial Amén Libro de Proverbios En su capítulo 27 Y en su verso 11 Vamos a encontrar esta palabra Si lo encuentran Si lo encuentran Me confirman con un amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Ya lo tienen todos Proverbios capítulo 27 Y en su verso 11 Un texto muy corto Pero nos va a bendecir Pero nos va a bendecir en esta noche Dice honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo de Dios Dice así Sé sabio Hijo mío Y alegra Mi corazón Y tendré que responder Al que me agravie Siéntense hermanos Gloria a Jesús Muy bien Préstame unos minutos De su atención Yo voy a tratar La manera De exponer La palabra De Señor Para que todos juntos Vamos a escuchar La palabra De nuestro Señor Jesucristo Les acabo de decir Que estamos En un culto De acción De gracias Esperando que Dios pueda bendecir La vida De cada uno De ustedes Gloria al Señor Por la mañana Hablábamos acerca De un tema De acción De gracias De vivir Agradecido Con nuestro Dios En todo tiempo Hoy Hoy el Señor Nos trae otro tema Y este tema Dice El mejor El mejor Regalo A mamá ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo dice nuestro tema? Solo este lado A mí me gusta Que hablen Hermano Por favor Yo quiero Que todos Vamos a hablar En este momento Todos vamos A aprender Todo, todo, todo Este lado ¿Cómo dice nuestro tema? ¿Cómo dice nuestro tema? El mejor Regalo A mamá ¿Cuál sería? Con su carro Entonces hermano Una casa Es una bendición La casa Pero tampoco No es el mejor Regalo Entonces ¿Cuál? La vida Alguien otro Diga así Algo otro Adivine ¿Cuál es el mejor Regalo? La obediencia Está nuestro hermano Otro Dijeron aquí La vida Obediencia ¿Ustedes qué dicen? La honra A mamá Obediencia A mamá ¿Qué otra? ¿Están contentos? Vale ¿Qué haría Usted Para hacer feliz A su mamá? ¿O qué haríamos Nosotros Para hacer feliz A nuestra mamá? No estamos En celebración Del día de la madre Pero he estado Meditando He estado Viendo He estado Analizando Que los hijos De nuestra hermana Carmen Son bastantes Y han decidido De darle Un regalo A ella Tal vez Ella no lo sabía Hace un mes Tal vez Ella no lo sabía Hace 20 días Tal vez No lo sabía Hace 15 Hace 8 días Quizás no Tal vez Hasta hoy En la mañana Le despertaron Yo no sé De qué manera Pero quizás Hasta hoy Se dio cuenta De esa sorpresa Que le está mandando A ella Están aquí Están aquí conmigo Entonces Dice ¿Qué haríamos Nosotros Para ser felices Mamá? Queremos Nosotros Que en esta hora De la noche Verdaderamente A ser feliz A ser feliz A esa mujer Que le dio vida O que nos dio vida A nosotros ¿Están conmigo hermanos? Dice Gloria a Dios ¿Qué haríamos Nosotros Si tuviéramos Nuestra mamá Los que tienen Su mamá Al lado Los que viven Su mamá Todavía ¿Qué haríamos Ustedes Para ser felices A esa mujer? ¿Qué haríamos Ustedes Para ser felices A esta señora ¿Qué haríamos Ustedes Para ser feliz A mamá Que ella diga Oh Mi hijo Que caridad Mi hija Que caridad Me dio El mejor regalo Ese es Lo que tanto He anhelado Ese es Lo que tanto He querido Pero hoy Mi hijo Mi hija Me lo ha dado Gracias hijo Gracias hija Gracias por este regalo Que me dio ¿Están alguien Conmigo? Dice Gloria a Dios Hermanos ¿Están contentos? Yo creo Que esa madre Se sentiría Feliz Se sentiría Contento Amados hermanos Televidente Los que nos están Visualizando En esa oportunidad Y yo quiero Que en esta noche Empecemos a analizar Y yo sé Que queremos A nuestra mamá Y yo sé Que apreciamos Y yo sé Que lo amamos Pero ella Necesita recibir Un regalo De todos Los que estamos Aquí Mamá Siempre Necesita Recibir Un Mejor Regalo ¿Están alguien Conmigo? Dice Gloria a Dios Si su respuesta En esta noche Es así Veamos Lo que la palabra Del Señor Nos enseña De como Nosotros Podemos dar El mejor Regalo A mamá En este día Tan especial O en esta noche ¿Le gustaría Ustedes Dar El mejor Regalo A mamá Todos Están aquí Amén Nuestros amigos Que están A nuestro Arrededor Y yo creo Que les gustaría También Dar el mejor Regalo A su madrecita A su señora Madre Y yo creo Que ellos También Les gustaría Hay un regalo Especial Que mamá Espera Mamá Nunca Espera Ah Mi hijo Hoy es mi cumpleaños Mi hijo Me va a comprar Diez pares De zapatos No mamá No espera Eso Mamá Nunca dice Oh Hoy es hoy De cumpleaños Mi hijo Me va a pedir Ah 50 pasteles No Mamá No espera Eso Están aquí Mamá Nunca dice Mi hijo Ah Me va a comprar Un carro Me va a traer Una casa Me va a comprar Muchas cosas No Hay una simple Cosa Que mamá Necesita De nosotros Están aquí Conmigo Hermanos Dicen Gloria a Dios La mejor manera De como Nosotros los hijos Podemos alejar El corazón A mamá Es tomando Decisiones Sabias En nuestra vida Están aquí El mejor deseo El mejor anhelo La mejor El deseo De mamá Es que sus hijos Tomen Buenas Decisiones ¿Cuál es el deseo De mamá? Ustedes me repiten Que tomemos Buenas decisiones ¿Cuál es el deseo De mamá Para nosotros? Eso Que usted Y yo Tomamos Buenas decisiones Que tomamos Buenas decisiones De caridad De excelencia De bendición Para nuestra vida Están aquí Conmigo Decisiones Necias Traen amargura Al corazón De mamá Cuando Un hijo O una hija Toma decisiones Buenas Mamá Se goza ¿Es así o no es así? Mire para acá pues Cuando mamá Amado pueblo Del señor Me que su hijo Me que su hija Está tomando Buenas decisiones El corazón De ella Se alegra ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque ella Siempre Va a querer Ver el bien Para nosotros Los hijos ¿Están escuchando? ¿Están contentos Hermanos? En cambio Si tomamos Decisiones Necias Traen amargura Al corazón De mamá Cuando un hijo Es rebelde Cuando un hijo Es desobediente Los que están En el extranjero Gracias a Dios Los hijos De hermana Carmen Llaman Por la mañana Pudimos visualizar Algunos Mandaron Un poema Algo Otro Mandaron Un mensaje De texto Algo Otro Mandaron Un ramo De flores Algo Otro Mandaron Yo no sé Quien más Mandaron Pero Amado Pueblo Del Señor El corazón De mamá Está Feliz Están aquí Conmigo Dicen Gloria a Dios Pero hay otras Personas Hay otros hijos Que no toman Decisiones Buenas No toman Decisiones De calidad Toman Decisiones De equivocada Toman Decisiones Que no traen Beneficio Toman Decisiones En la cual No hay Bendición Entonces El corazón De mamá Se entristece Esperando Que los que están En el extranjero Tomen Buenas Decisiones No solamente En el cumpleaños De hermana Carmen No solamente En su cumpleaños Mamita linda Te amo Te quiero Te mando Veinticinco besos Te mando Cincuenta besos Y dentro De quince Dí Va a llamar Aquel Iborracho Están Ya Tompa Que Perdona La expresión Tompa Que Judas Lo hizo Esto Verdad Están Aquí Pero no Nada ¿Por qué? Porque Un ratito Alegría Otro ratito Amargura Un ratito Felicidad Otro ratito Tristeza Mamá Ahorita Dice Mi hijo Me mandó Unas palabras Mi hijo Me mandó Mis cincuenta Dólar Mi hijo Me mandó Mis veinticinco Dólar Mi hijo Me dio Mi regalo Eras amigo Te amo Te quiero Pero que tal Si dentro De quince Días Mamá Está aquí Llorando ¿Cómo Estará Mi hijo? ¿Cómo Estará Ya? ¿Será que Ya entró A comer? ¿Será que Entró A dormir? ¿Dónde Estará? No me Ha llamado No se ha comunicado No se ha comunicado Se pone A entristecer El corazón De una madre Cuando hay hijos Cuando hay hijas Que toman Decisiones Equivocadas Me estoy explicando Con ustedes ¿Están contentos Hermanos? Va Veamos entonces Algunas de las decisiones Sabias Que debemos tomar Para alegrar El corazón De mamá Número Uno Recibiendo A Jesús En nuestro corazón ¿Cuál es Número Uno? Ay Dios Como ya comieron El tamal de carne ¿Verdad? Ya no quieren hablar Gracias hermano Pastor Muy amado Yo voy a tardar Otras dos horas Porque ya me dieron Mi gasolina aquí ¿Están contentos? ¿Cuál es el mejor regalo Que nosotros Debemos dar a mamá Y cuál es el mejor regalo Que mamá Espera de nosotros Número Uno Recibiendo A Jesús En nuestro corazón ¿Cuál es el mejor regalo Hermanos? Claro Mamá dice Ojalá mis hijos Acepta a Cristo Ojalá mi hijo Busque de Dios Ojalá mi hijo Que lame a Dios Ojalá mi hijo Se aparte de los malos Caminos Ojalá mi hijo Ya no vaya Allá a las cantinas Ojalá mi hijo Ya no vaya allá En las cosas Que no es agradable Dios por favor Mi hijo Tráigalo Mi hijo Dios mío Y cuando uno Señorita Hombre sea grande También Busquen a Cristo El mejor regalo Que debemos de dar A mamá A papá Es recibiendo A Jesús En nuestro corazón Si usted dice Yo ya no tengo mamá Yo ya estoy viejo El mejor regalo Que debe dar A tus hijos Es llevarlo A la iglesia Es buscar a Dios Para que sean buenos Muchachos Para que sean buenas Señoritas Que el día de mañana No se pierden Dicen amén Dicen no ya Dios Hermanos Ese es el mejor regalo ¿Cuál es el mejor regalo Que dije? Eso Recibiendo a Jesús De nuestro corazón Recibiendo a Él Por eso Tercera de Juan Capítulo 1 Verso 4 Dice No tengo yo Mayor gozo Que este El oír Oiga El oír Que mis hijos Anden En la verdad No tengo yo Mejor gozo Dice Que oír Que mis hijos Anden En la verdad ¿Hay razón o no hay razón? Hay razón Entonces Hijos Hijas Que me están escuchando Aquí en Guatemala Los que me están Escuchando a los Estados Unidos Demos el mejor regalo A mamá Recibamos a Jesús De nuestro corazón Busquen al Señor Los que están aquí Jóvenes Señorita Ah Demos el mejor regalo A mamá No solamente En su cumpleaños No solamente En el día de la madre Ay Dios Mamá Aquí está tu regalo Compramos una gira De cristal Allá me levantan No, no, no Eso no es el mejor regalo El mejor regalo Que debemos de dar A mamá Es recibiendo A Jesús En nuestro corazón Y que le digamos A mamá Mamá Yo ya acepté A Cristo Jesús Y mamá va a decir Gloria a Dios El mejor regalo Me diste Hijo Dios lo bendiga Amén Tan contentos Pero eso sí Aquellas madres Que oran Por sus hijos También Porque hay madres También que son Sinvergüenzas Hay madres Que no oran Por sus hijos Hay madres Que dicen Para qué vas a ir Con un escritor Para qué vas a ir Con un espetigo Ustedes Para qué vas a ir Allá No, no, no No sirve Para estar de tu casa Hay mamás Que dicen así Pero eso no vinieron Eso lo hay allá En Tajumulco Que es lo mismo Gloria a Señor Aleluya ¿Están contentos? Bien No Aquí estamos hablando Con aquellas mujeres Con aquellas madres Que dicen Dobran su rodilla Señor mi hijo Lo presento tú En tus manos Allá donde está Allá donde se encuentra Allá papayito lindo Líbrelo Protégalo Dios Con esas madres Hay que darles Un buen regalo Dicen amén Si quieres Hacer verdaderamente Feliz a mamá En su día Si quieres Que mamá Se siente Contenta Si quieres Que mamá Se goce Invita a Cristo Jesús En tu corazón ¿Están contentos? Hermanos Que me están Visualizando Si realmente Quieres hacer Feliz a mamá Quieres hacer Feliz a papá Invita a Cristo Jesús En tu corazón Acepta a Jesús Y vas a empezar A caminar En los buenos caminos Papá Mamá Se goza Conmigo Hermano ¿Están contentos? Dicen amén Se goza Ese es el mejor regalo No vine A juzgarlo No vine a criticarlo No vine a murmurarlo Desconozco Si son evangélicos O no Pero los que nos están Visualizando Reciben a Jesús En tu corazón Entonces Le van a dar El mejor regalo A Cristo Jesús Y también A su madrecita Porque peor Si solo hoy Ah Porque hay personas Aquí No es la familia Pero hay personas Así Solo cuando mamá Estoy cumpliendo años Que más son de cuete Mamita Linda Te quiero mucho Te compré Tu par de zapatitos Muy bien Mamá Se pone contento Como no se llama mamá Pero ya dentro de 15 días Dentro de 8 días Ya no hay paz Ya no hay tranquilidad Ya no hay gozo Empezó a meter otra vez Amargura En el corazón de mamá Pero hoy Amado amigo Amada amiga Que está a nuestro alrededor Yo te invito A que recibe A Cristo Jesús En tu corazón Para que mamá Papá Sea feliz contigo No hay mayor dolor Para una madre Que pensar Que su hijo O su hija Va Camino Al infierno Mamá se pone triste Mamá se pone desesperada Cuando sabe Que sus hijos No están caminando bien Cuando sabe Que sus hijos No están en buen camino Alguien me va a decir En esa oportunidad No Hermano predicador Yo ando en buenos caminos Yo no he aceptado A Cristo Jesús Mi corazón Pero Nunca le hago sufrir Porque lo hace a escondidas Porque algunos Para allá se van Los patopos Y como saben Que mamá Regaña Para allá afuera Se han hecho Su cigarrito Y ya cuando llega Con mamá Compran su bolota De chicle Y viene masticando ¿Qué está Que está haciendo ahí? Engañando Número uno A Dios Número dos A su mamá Ese que le dice Mamito Te amo Te quiero Mentiroso Porque están mintiendo Están engañando Están oyendo ¿Le está gustando Este prédico? Ellas se enojaron ¿Ya se enojaron? ¿Están contentos? Según Levanten su mano Todos los que ya se enojaron Santo Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aplauden a Cristo Jesús Hermano! Él está con nosotros Papá Dios Nos está hablando No engañemos A mamá Amado joven Que me está escuchando Alrededor de esta actividad Si usted ama A su mamita Ama a su madrecita Dele el mejor regalo Ay hermano Giovanni Ya traigo El mejor regalo Vengo a Malagatán Paso comprando Una su pizza Sí, pero usted Viene algo ¿Para qué? Mamá come la pizza Pero no con gozo Mamá come su librita de carne Pero ya no con alegría ¿Por qué? Porque sabe que usted Tiene vicio ¿Por qué? Porque sabe que usted Anda en malas amistades Sabe que usted Anda en malos caminos Mejor venga Cristo Entonces mamá Tendrá esa seguridad Esa confianza Es decir Mi hijo se fue al culto Mi hijo se fue a la vigilia Mi hijo se fue para allá Oh Dios Libra de todo mal ¿Están contentos? Dicen amén No hay mayor dolor Para una madre Que pensar que su hijo O su hija va Camino Al infiar A mamá le duele Cuando nosotros No buscamos a Dios A mamá le duele Cuando nosotros No buscamos a la iglesia No vamos a los cultos Yo no sé Cómo es el carácter De nuestra hermana Mana carne Pero indudablemente Ha dicho su hijo Mi hijo Vaya al culto Por favor Yo no sé Cómo es el carácter De ella Pero indudablemente Dice Hija por favor Ya fueron a la iglesia Busquen a Dios Yo estoy orando aquí Yo ya estoy grande Ya tengo 63 años Ya no puedo ir Al culto hasta allá Es un ejemplo Ya me duele Los días Porque mi edad Ya es grande Pero espero Que ustedes Estén buscando a Dios La gran pregunta es ¿Dónde se están viendo Esos consejos? La gran pregunta es ¿Lo estamos haciendo? ¿O no lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo Calidad Un like Dos likes Cien likes Así como dicen Ahí se llama Ahora Si no están viendo La iglesia Un like De cabeza Pues si ¿Para qué? No está bueno Busquen a Cristo Amado hermano Amado familia Ya escuché Que dijeron Hace rato Que no sé Hace cuántos días Vinieron sus nietos aquí Quiere decir Que los hijos de ella Ya Ya tienen familia Ya Esperemos Más que den Que den el buen ejemplo Esperemos que los que estamos aquí Padre de familia También Den el buen ejemplo Busquen a Cristo Vayan a la iglesia Sírvele al Señor Delante de sus hijos Amén Número uno Número dos ¿Cuál es el número uno? Dijimos El mejor regalo Que debemos de dar a mamá Número uno ¿Cuál es? Eso Recibir a Cristo En nuestro corazón ¿Cuál es el número uno? Santo Dios Ya me cansé Repetiendo Y no se les quiera Recibir a Cristo En nuestro corazón Recibamos a Cristo Jesús Procuremos Él sí no se le olvide Yo ahorita estoy terminando Pulmón y garganta Y usted mañana Saber que predicó El predicador No, 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 no Empieza a hacerlo Yo aquí ya salí Con un compromiso Mañana estoy En otro evento Pasado mañana Ya estoy gritando Para allá Dando enseñanza La responsabilidad Es suya Que lo haga Estar contento Número uno Recibiendo a Cristo Jesús En nuestro corazón Es el mejor regalo Que debemos de dar a mamá Usted que está en el extranjero Comuníquese con su mamá No es una casualidad Que esté viendo Esta transmisión Sino que es Es el propósito De Dios Quizás es allá En Estados Unidos En el extranjero Mamá ya no hay Una comunicación Porque hay jóvenes También Que se los olvida Si tienen mamá Ya no llaman Ya no se comunican Ya no se reportan Para ellos Para ellos allá Que calidad Que bonita Buena comida Pizza Campero McDonald's Hamburgués De un nivel Dos niveles Tres niveles Y mamá Y mamá Con su huevito duro Con chico Van aquí No jóvenes Que me están Viendo en esta oportunidad Procuran Alegrar Por el corazón El corazón De mamá Porque trae Grandes bendiciones Amén Número uno Número dos Vuelve hoy A los caminos De tu Dios Como dije Número dos Vuelve hoy En los caminos De tu Dios ¿Cuál es Número dos? Excelente Proverbio Diez uno Dice así Los proverbios De Salomón El hijo Del sabio Alegra Al padre Pero el hijo Necio Es tristeza De su madre El hijo Sabio Como dice En su Biblia Hermano Alegra El corazón Pero el necio Intristece El corazón De su madre Todos los que están Ahí alrededor Ojo para acá Todo, todo el mundo Todo el mundo Evangelico No evangelico Carismático Católico Grupo Como sea Ojo para acá Haga un examen En este momento De conciencia Estaremos alegrando El corazón De papá De mamá Estaremos alegrando El corazón De nuestra esposa Porque se están bien Hay esposos Que no dejan Que la mujer Busquen a Dios Hay esposas Que no dejan Que su esposo Busquen a Dios Recuerde Que su esposa Ya es madre Alguien me dice Y mi mamá Ya se murió Ya se pudió En el cementerio Ya se pudió Ella Pero tienes Una esposa Que es madre De tus hijos Están aquí Están contentos ¿Cómo estamos? ¿Estamos alegrando El corazón De ella? ¿O lo estamos Poniendo Más Con tristeza? ¿Están contentos? No hay mayor Necedad Que siendo Hijo de Dios No querer Caminar En sus caminos Ah No hay mayor Necedad Que siendo O sabiendo Que somos Hijo de Dios Y no queremos Caminar En los caminos De Él Yo por ahí He escuchado Algunas personas Que dicen Ah ¿Qué? ¿Usted es evangélico? Dice Sí Le digo yo Ah Yo voy En tal iglesia Pero de todas maneras Es un mismo Dios Sí Es un mismo Dios La gran pregunta es ¿Estás haciendo La voluntad Del mismo Dios? ¿O no? ¿Están aquí conmigo? Dice Gloria a Dios Hermano Estamos caminando Sobre la cual De la tierra Pero debemos De agradar Delante De los ojos De Dios La tristeza Del corazón De una madre Está En ver Como sus hijos Sus hijas Se van Enfriando Cada día Más Espiritualmente Oiga Cuando hay un hijo Cuando hay una hija Que ella no busca A Dios Que es rebelde Es malcriada Es Es mañosa El corazón De mamá Se pone triste Y mamá Dice Yo no sé Si ustedes Lo han escuchado Pero yo lo he escuchado Y ¿Sabes Qué pasó Con mi hijo? Salió mal Mi hija Yo no hice eso Cuando yo era joven Solo ella Salió mal ¿Qué está dando A entender ahí? Su corazón Está triste Su corazón Está desesperado ¿Por qué? Porque está mirando Su hijo Una subija Que no está Haciendo bien Pero en esta noche Vamos a decir A papá Señor Perdóname papá He puesto En tristeza En desesperación La vida Al corazón De mi madre Pero hoy Te voy a recibir Como mi único Insuficiente Salvador Dicen amén Hermano Amén En aplauso A Cristo Él está con nosotros Están contentos Dicen amén Amén Mamá Se pone triste Cuando ve Que sus hijas Que sus hijos Se van enfriando Espiritualmente Que quiere decir La palabra Enfriando Que no le gusta Orar Cuando era pequeñito Era pequeñita Iba al culto Pero como ahorita Está caballón Ya no quiere ir al culto Ya no busca a Dios Mamá se entristece Repito Pero aquellas madres Que están concentradas Con Dios Porque hay madres También que les gusta Hablar malas palabras Hasta a ella Le dicen tus hijas Mira mija No estés hablando Con esa señora Esa señora Que a ella Y le dicen Ya se agacharon Ya se agacharon Ya Cayería Es la verdad Mija Dicen Nena No estás Haciendo Con esa vecina No estés hablando Hacer una cara Fea Bueno Dicen La otra Chiquitina Tuarza su boca Ojalá se quede Torcilla una vez Así Porque hay mujeres así A esas mujeres Hay que tirarle En el puente Que está allá abajo Que se toque el río Porque no son buenas madres No son No sirven Perdone la palabra Pero es la verdad Que no lleven el río Que se vayan Hasta el río Suchape Si usted es uno de ellos Díganle Ay Dios Hasta donde me mandó Porque yo conozco madres Así hermano Por Dios Yo conozco madres Ay Dios Eh Dice Que mi hijo aquí Que mi hijo allá No se digan allá Dice Ay no No hay que dejarse Mi hijo Aquí hay palo Aquí hay piedra Si viene algo Hay que machetearlo No pero eso Lo hace solo allá En Tampul Esas madres No tienen temor De Dios Están aquí Dice gloria a Dios Va En ver como el mundo Lo va Absorbiendo Como el mundo Va ganando terreno En su vida Sabiendo las consecuencias Que eso traerá A su vida Yo sé que hay madres Aquí Le han dicho A sus hijos Mijo Busca a Dios Mijo No te juntes Con gulano De tal Hija No te juntes Con sultana De tal Hija Buenosa El culto Hija Buenosa ¿Por qué dicen eso? Porque saben Que las consecuencias De la rebeldía Son amármenos Yo le honro a Dios Por Dios hermanos Se lo juro por Dios Yo glorifico a Dios Mi mamá Que en paz descanse Ya no está Hace nueve meses O diez meses Se nos adelantó Pero ella está descansando Esperando Sonará La trompeta Si Cuando suena la trompeta Ella primero se va a levantar Estoy seguro El cien por ciento Pero Me siento muy feliz Porque ella dijo Bueno es el culto Si vamos a la iglesia Vámonos Yo recibí a Jesús En mi corazón A la edad de diez años A la edad de doce años Me bauticé en agua A la edad de catorce años Recibí bautismo En el Espíritu Santo Y allí inició Mi carrera ministerial Hoy llevo diecisiete años De predicar la palabra de Dios Por eso ya me escucha Todo ronco aquí Se lo juro por Dios Diario 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 Predico Dos o tres Predica O una Predica Diario Diario Mañana estoy en Mercedes Colombia Costa Cuca El viernes estoy aquí Ya por esta área Que se llama Pueblo Nuevo Diario Pero el corazón de ella Se fue feliz conmigo Se fue contenta Estaba aquí Me dijo Busca a Dios Que ama a Dios Ore Que ama Busca Vaya la iglesia Vaya los ayunos ¿Cuántos han dicho eso A sus hijos? Vaya los ayunos Vaya los ayunos Vaya los ayunos Vaya los ayunos Tiene hijos En los Estados Unidos Mijo yo fuiste a la iglesia No mamá No viene tarde Procurar 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 O crees que Dios Te ve Te chicote allá Hay que tener carácter Por Dios Hay que tener Buen carácter Para corregir Nuestros hijos Están aquí Dice gloria a Dios Hermano Si quieres hacer feliz A tu mamá Vuelve hoy Por tu bien A los caminos De Dios Quita el orgullo Deja la mundanalidad Deja todo eso Recibe a Cristo Jesús Porque hay unos que Eran de Tochincuto Así que hay un lugar Aquí De Tochincuto Eran de aquí De Tochincuto Ay Dios Iban a tener leña Allá Iban a cortar Café Café Para allá Iban a hacer mandado Allá en el terreno Se fueron En Estados Unidos Ah Ahorita Ya diferente Ya su pelo Ya está amarillo Ya mamá dice Mi hijo Buscar a Dios No, 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 no A rato Después Ahorita no quiero nada Solo porque ella tiene otro estilo No hermana No joven Muchos jóvenes ahorita Cuando estaban aquí Dios Apenas Como no había pavimento Apenas Venían a pie ahí Para arriba Ah Como ya se fueron allá Ahorita gimnasio Andan mostrando Su gatil Mamá dice Mi hijo Buscar a Dios No Ahorita no Después No hay ganas Más después Porque más después Quiere seguir pecando ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque hay gente Dice No Después Dice Porque después Quiere pecar Quiere adulterar Por mi car Hacer las cosas Todavía Deja las cosas Y te irá bien De la vida Dicen Amén Dice Gloria a Dios Hermano Deja el orgullo Tíralo eso Al barranco No sirve El orgullo Te lleva a la condenación El orgullo Te lleva a la maldad El orgullo Te lleva a la condenación Eterna En cambio Cuando decimos Si Hay razón Yo he sido rebelde Yo he dejado Por un lado A Dios Le he hecho Le he puesto tristeza En el corazón De papá De mamá Pero hoy Me voy a reconciliar Hoy voy a buscar A Cristo Jesús Ese orgullo se va Esta malagloria se va Y la presencia Del Espíritu Santo Va a morar En tu vida Amén Porque si hoy Maltratamos a papá A mamá La Biblia lo dice Que la maldad Que la maldad Visitará Primera Segunda Tercera Y cuarta Generación Que quiere decir Esa mano predicador Si yo voy a maltratar A mi papá Voy a despreciar Voy a humillar No le hago caso Lo voy a sufrir Yo Lo van a sufrir Mis hijos Van a sufrir Los hijos De mis hijos Y van a sufrir Los nietos De mis hijos Eso es terrible Están aquí Hay que romper Esa maldición En nombre de Jesús Hay que destruirlo En nombre de Jesús Están aquí Va Busquemos a Jesús Entonces Número 3 Y se termina Número 3 Nunca la desprecies En tu vida ¿Cuál es número 3? Ja Hermana Carmen No está siendo despreciada Yo estoy seguro El 100% ¿Cuántos hijos Hay que llamar Paso 6 horas? 7 santos Pronto viene a la visa Mis hermanos Lindo Mamá Carmen Sinmigo Vaya en la embajada De Guatemala ¿Qué voy a hacer allá? Anda a traer tu visa Te vamos a mandar a traer Un avión va a llegar Mamá No hay amen O por Dios Y yo ya llevo 10 años aquí Dios ya lleva 12 años 10 años Y no han mandado a traer a mamá Ahí estamos Jodido Esta es palabra de Dios Están aquí Yo tuve una palabra Con mi mamá por Dios Y se los vengo a decir aquí Mi tierra natal Es en Santa María Chiquimula Del departamento Totonicapán El señor me estaba A trabajar en el tumbador A una edad muy pequeña A la edad de 8 años Y empecé a trabajar A la edad de 10 años Recibí a la suerte Y empecé a trabajar A trabajar A trabajar A trabajar en el ministerio Y yo le digo Y yo vine allá A mi tierra Era pura montañosa No tanto va a ver No había de lo que se ve aquí En Malacatán Allá mi tierra Yo vivía allá Son los chuchos Ya vine a Malacatán Ya hay trinidad Ya hay campero Amar pastor ¿Qué más hay ahí? Está con doña Verda Que ustedes van a comer Ah no, no, no Ustedes van a ir El súper 24 ¿Qué hay ahí? Muchas cosas Y eso yo vine a ver Yo iba el tumbador Yo venía a Malacatán Yo iba a Tecum Yo iba a Catepec Yo iba a Malacatán Yo iba como por el ministerio Y yo dije Bueno, no que solo yo voy a estar comiendo esas cosas No, yo voy a ir a traer a mi mamá Vámonos ¿Pas dónde? Nos a comer Nos a vaciar Nos a ver allá Dice que allá hay bonitas cosas Muy bien Calidad Feliz de la vida Y así debemos de hacer No despreciamos Por eso dice el número 3 Nunca la desprecias en tu vida Proverbio 23, 22 Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre envejecié No la menosprecies Hay hijos que hay yo Ya como la ancianita Ya no tiene diente Ya no la quiere Es el colgado Oye, oye, oye Quítese, quítese Ahorita va a ir pasando Santo Dios Eso es para todos Le va a ir mal Están aquí Les va a ir mal No, no despreciemos Amamos Cuidemos Buenos mamá Pa' donde nos vamos A allá A Malacatán Buenos a ver A comer una pizza Si saben que es pizza Si saben que es pizza ¿Verdad? Quiere decir que los hijos No traen eso aquí Solo ellos van Llevan a la novia Hay muchachos así Perdonen Voy a exagerar un poquito Hay pa' todos Ah, como tienen otro Aparece una patoja Allá en Alacatán Mi vida Vamos conmigo ¿A dónde? Dice la otra Que no quiere nada Por Dios ¿Por qué es eso así? ¿Para dónde? Allá a Malacatán Y todavía dice Ay no, ¿y qué voy a ir a hacer allá? No sé, comer pizza Bueno, pues se va Y su mamá No ¿Cuándo irá a venir mi hijo? No viene mi hijo Voy a prepararnos Un tortito de huevo Dice ella en su casa Y aquel que pese El tal de la torre En la trinidad Que pizona Está copiando ahí Por eso para todas Si algún patoja le dice Oiga mami No se va a comer una pizza Está bueno Si traes una a tu mamá también Está bueno o no Y amén Si ven las patojas Quieren pizza también ¿Están contentos? Quieren No se va a comer Un taco Un pizza Una gaseosa Cualquier cosa Pero amén No, porque Es un ancianito No, porque Ah, no Ese ya no tiene diente Para comer Ya no tiene Pero lo puede disfrutar Están contentos ¿Cuánto les está gustando Esta palabra? Otra vez ¿Cuánto les está gustando? Es palabra de Dios Es palabra de Dios hermano No es palabra del hombre Es palabra de papá Todo lo que ella ha hecho Por nuestra vida No es justo Que al ya no necesitarla La menospreciemos La Biblia nos enseña La Biblia nos enseña Cómo debemos de ser Con mamá Proverbios 4 3 Porque yo también fui hijo De mi padre Delicado Y único Delante de mi madre Santo Dios Yo también fui hijo Dice Proverbios Único Y delicado Delante de mi madre Mamá No siempre estará Para nosotros Cuídala hoy Que la tienes Mamá No toda la vida Basta Muchas veces Nosotros los jóvenes Nos equivocamos Yo me equivoqué Hermano Paso Siendo ya viejo Siendo ya Predicador Y se los digo Delante de Dios Yo nunca pensé Que la muerte Asomaba En nuestra familia Yo nunca pensé Que mi familia Se tenía que morir Pero llegó el momento Que mi madre Fue arrebatada En el momento Uno ya no hay Ni que hacer Se desespera Lloria Pero la única Esperanza Que tengo De que la amé Y la cuide Y le sirvo a Dios Con todo el corazón Usted lo que tiene Es su mamita Cuídala No toda la vida Va a estar Usted va a decir Ah no Mi mamá Todavía es joven No se va a morir La muerte Nos puede sorprender Mañana Yo puedo estar Ahorita Bueno Contento Gordo Porque aquí Puro pollo Pero mañana Me puede sorprender La muerte Nadie Espera Por eso Hoy Número uno Fieles a Dios Número Dios Dos Amemos a nuestra Madre Hermano Hermano Yo lo estoy Amando Ya Dios mío Que no hago Si Pero sea Le fiel Entregue tu corazón A Cristo Jesús Mamá Se sentirá Feliz Con usted Y si su mamá Nunca le ha dicho Hijo Acepte a Cristo Jesús Hágalo usted Y usted Llama Mami Yo ya fui a la iglesia Hay usted ahí Guatemala Mala Hombre Feliz De la vida Hoy Digámosle Señor Muchas gracias Por esta palabra Digámosle A papá Muchas gracias Señor Esta es una enseñanza General Para hijos Hijas Papás Mamás Busquemosle a Dios Con todo nuestro corazón Póngase de pie Y vamos a orar Por la palabra Y luego voy a Solemnizar Otro acto más Padre Muchas gracias Y si hubiera alguien Que quiera recibir a Jesús O aceptar Venga Yo voy a orar Por tu vida Hoy Dios Quiere transformar Quiere cambiar Tu vida Padre Muchas gracias Por esta palabra Señor Muchas gracias Papito lindo Muchas gracias Amado Mi corazón Señor Glorioso Se siente Abastecido Contigo A pesar de los pesares Si no se sigas Dando fuerza Padre Hoy he compartido Tu palabra Aquí con tu pueblo Bendíselos Bendíselos de manera grande Bendíselos de manera grande De manera especial Los que visualizaron Los que fue de bendición Esta palabra Padre Padre por favor Padre por favor Ministralos con poder y gloria Cúbralos con tu sangre poderosa Sean hijos Sean hijos Obediense Señor Señor Dios Muchas gracias Amén Señor Amén Amén Gloria a Dios ¿Están contentos? Amén Yo quiero invitar a nuestra hermana Carmen Ven aquí Contra a nuestra hermana Carmen Nuevamente Vamos a orar por ella Veo a muchos derramando lágrimas Quizás alguien dijo ¿Pero qué voy a hacer conmigo? Ya no me oyes Ya no me escucha Ya abuelo Ya le dije Pero ya no se puede No tengas temor Confía en el Rey de Reyes Pronto viene la respuesta Hermana Carmen Hoy está cumpliendo 63 años Voy a orar por ella Por otra vez En la mañana lo hice Pero yo sé que ustedes Algunos no vinieron de la mañana Y no pudieron traer este regalo Hoy sí lo trajeron ¿Verdad? Voy a orar Padre muchas gracias Por la vida de mi hermana Carmen Señor glorioso Muchas gracias Por la vida de ella Señor Por otro año más de vida Que tú le das Síganle añadiendo más Líbranos de todo mal De todo peligro Líbranos de toda enfermedad Padre David Y sus hijos Que están allá en el extranjero Tu palabra Ya fue a predicar aquí Como también para ellos Padre muchas gracias En el nombre de tu hijo Amado Jesucristo En el extranjero Añadale muchísimos años Más de vida Amén Ya Gloria a Dios Muy bien Aplausos a Jesús hermanos Sigamos adelante Que en la obra de Dios El Señor está con nosotros Hemos orado por ella Y hoy en esta noche Yo quiero abrir otro espacio Para que puedan pasar a felicitar A nuestra hermana Carmen Los hermanos de la agrupación Le van a cantar las nochesitas En la mañana fue las mañanitas Hoy las nochesitas Aplausos a usted Si no traemos presente No se preocupen Pero vas a dar un abrazo Díganle hermana Carmen Siga adelante Felicidades ¿Están contentos? Va Hacemos Quiero agradecer públicamente a Dios Por la oportunidad que me dio de estar aquí La confianza hermano Pastor Muchas gracias Vine de todo corazón Si Cristo no ha venido En otra oportunidad Estoy con ustedes El tiempo Con los hermanos Que van a cantar los cantos